Vamos a ver Twitch Me pongo aquí el panel 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 Vamos a Twitch, perfecto. Subite y corrección, ostras, no sé cuáles, pero bueno, las subo todas. En principio las subo todas, a menos que haya un problema con el audio o alguna cosa así. Que si sé catalán, hombre, claro, soy de Barcelona. Y tengo YouTube, sí. Seguidme en YouTube, los que no lo hagáis. Que tengo bastante material ahí, chulo. Y me curro vídeos a veces. Hago unboxings y explico cosas de pixel art. Se escucha doble. A ver que mire el OBS. En principio no debería escucharse doble, solo tengo una entrada de micrófono. En Twitch no, pero si estáis todos ahí en Twitch diciendo unos que sí y otros que no. ¿Cómo os gusta trolearme con lo del micrófono? Bastantes comentarios me habéis mandado de hombre, ya que has llegado al millón, cómprate un micrófono. No tenía pensado hacer revisiones, la verdad. Tenía pensado divertirme un poco más. A compartir el live. Podéis compartir el live, el live, live o live. Y me seguís en YouTube, hombre, gracias Alex por poner mi YouTube ahí. Podríamos hacer el sorteo de la gente que comparta. O sea, yo puedo ver los que habéis compartido. Igual podemos hacer el sorteo de, entre todos los que compartáis, podemos sortear algo. Lo que no sé es que podríamos sortear. Un pixel art personalizado, que me podéis pedir lo que queráis y os hago un pixel art al ganador. Uno que es muy bueno, vale, mándamelo. El que tengo, se supone que es decente. Me cuesta casi 40 euros. Claro, igual no, 40 euros para mí es mucho, pero para un micrófono serio, ¿no? Un Only, sí, un OnlyFans, claro. De mis pies, ¿no? Estaría bien. Podría hacer un OnlyFans, pero seguir publicando contenido de pixel art solo. Eso sería divertido, OnlyPixels. OnlyPixels. Le podemos cambiar el nombre al Discord y llamarlo OnlyPixels. Esa sería buena. Bueno, mirad, os voy a enseñar el primer vídeo que publicé en TikTok, que es este. Ni siquiera es de pixel art, porque cuando me instalé TikTok me lo instalé un poco por ver cómo funcionaba. Hice un vídeo tonto, o sea, no me lo tomé en serio. Hice esta animación tonta con... con el iPad, con el iPad Live. Tampoco es que tenga mucha gracia... Ay, que no veo el chat. Se me ha ido ya aquí. No es que tenga mucha gracia. Pero si no estoy hablando bajito. De verdad, si estoy hablando súper fuerte. Hice esta animación chorra, donde hacía la broma de que yo había hecho el Candy Crash y el Tetris. Y se hizo viral porque la gente se pensaba que era de verdad, que yo había hecho el Candy Crash y el Tetris. Y yo pensando que todo el mundo sabía que el Candy Crash lo había hecho King y que el Tetris lo había hecho un ruso en la Unión Soviética, pero no. Y después lo expliqué y hice un vídeo con todos los juegos que he hecho yo de verdad, que son todos estos. Hola, Sergi. Hombre, igual es que tengo que poner el micrófono más cerca, ¿no? Porque lo tengo como a dos palmos. A ver, me lo voy a poner más cerca. Lo que pasa es que me tapa. No me gusta que me tape la pantalla. Y cuando reviso PixelArts, como tengo que pasar el brazo por aquí al lado, me molesta. Me voy a poner el micrófono aquí. Se me escucha mejor ahora. Igual ahora puedo susurrar y ya no tengo que preocupar de chillar, que de hecho hoy tengo la garganta un poco mal del aire acondicionado. Ahora se escucha fuerte. Pues venga, lo vamos a dejar aquí. Hoy como no voy a hacer revisiones, no me va a molestar. Pues este es el segundo vídeo que publiqué, donde enseñaba todos los juegos que había hecho. Y mucha gente comentó que habían jugado al Galaxy Live, que era un juego de Facebook. Bastantes. Y me dio curiosidad por ver qué había pasado con el juego. Porque yo llevaba como diez años sin saber nada. Y descubrí que había un grupo de chavales que habían cogido el juego, lo habían hackeado y lo habían republicado haciendo ingeniería inversa. Y me quedé alucinando. Hice un vídeo explicando que este juego en el que había hecho de director de arte como veinte años, quince años. Volví a estar live. Sí, la pixelada del War Thunder. Que es lo que no se ha visto nada. Ah, vale, me estáis trolleando con el micrófono. Bueno, ya estoy acostumbrado. Ah, vale, perdónalos de Twitch. Perdónalos de Twitch. Pues voy a volver a poner los dos vídeos. Este es el primero que hice, que hacía una broma en el que... Me preguntaban, cuando trabajas en videojuegos, te preguntan, ¿qué haces? Y tú dices, yo pues hago videojuegos. Entonces la gente te pregunta los dos juegos que conocen. Igual te preguntan, ¿has hecho el Minecraft tú? O te preguntan, ¿has hecho el Candy Crush o el Tetris? Porque son los únicos juegos que conocen. Y el Tetris y el Candy Crush son de los que más preguntan. Y por eso hice la broma de que le decía que sí que los había hecho yo. Y luego hice este con todos los juegos. Creo que están todos, bueno, todos hasta la fecha. King of Fighters o Street Fighter. Creo que no. No, de pelea sí, no. El hecho de beat em up. Que de hecho tenía planeado hoy jugar. Jugar al Rumble. Hacer una sesión. Yo hice el Galaxy Live, sí. Bueno, yo no lo hice. O sea, éramos un equipo de 30. Yo era el director de arte. Canal de gameplay. La verdad es que no tengo tiempo de jugar. Aunque si juego, creo que sí que a partir de ahora cuando juego lo haré en directo. Si voy a dibujar con vosotros, pues podríamos hacer alguna sesión. Lo que pasa que lo que sería divertido es hacer una llamada de grupo y ponernos todos a dibujar. Podríamos preguntarle a Capi la temática y dibujar todos a la vez. ¿Cuál de todos fue el mejor? Hombre, el mejor es muy difícil de decir. Al que le tenía mucho cariño era este. Era el Tower Blocks Deluxe, que era un port. O sea, adaptamos la versión de móvil de Java, que era muy simple. Hicimos una versión para iPhone y nos la curramos bastante. Y está en el libro, este libro es de dos mil juegos que tienes que jugar antes de morir. Pues sale ahí, en ese libro. Y eso me hizo mucha ilusión. Tener un juego ahí, dentro de los dos mil mejores juegos. El Tower Blocks lo jugaste mucho. El de iPhone, pues este lo hice yo también. Y Alex, que está ahí, Alex Roca, en aquella época estabas de programador, ¿no? Y tú hiciste la versión de... Tú, Alex, hiciste la versión de Facebook, ¿no? Galaxy Live, ¿qué pasó? Pues cuando cerró Digital Chocolate, que era la empresa que lo tenía, se lo vendió a Ubisoft. Ubisoft se lo quedó, pero no le interesaba. Y creo que al final se lo vendieron a una empresa que luego no. Bueno, Alex, tú lo sabes mejor eso. No creo que sigue siendo... Los derechos siguen siendo de Ubisoft, pero lo dejaron de lado y no le dieron ningún soporte hasta que ya lo cerraron. Hasta que un grupo de fans lo rescataron y lo volvieron a republicar. De hecho, ahora está en Steam publicado. Y creo que se puede jugar bien con servidores y todo. He hecho cosas 3D, pero el 3D no es... No es lo que más me gusta. Pero los últimos... Cuánto diría yo... Cuatro años creo que prácticamente todo era en 3D. ¿En qué entorno? ¿Te refieres al Galaxy Live? El Galaxy Live creo que sigue siendo la versión de Flash. Ah, Ubisoft lo vendió a una empresa, ¿no? En Galaxy Live. Ah, es verdad. De hecho, la empresa era de los fans, creo. Que lo compraron. Porque creo que le leí la nota de prensa y... Y era el... Creo que era el mismo. Que creo que se había peleado con los otros fans... Con los otros que habían empezado a hacer el juego. Una historia así muy retorcida. Sí, sí. Y luego ya empecé a publicar vídeos del Raval Rumble, que creo que luego jugaremos. Publiqué otro del Millionaire City. No sé si igual alguno de vosotros jugó. También era un juego de Facebook. Chattered Pixel Dungeon. No lo conozco, la verdad. ¿Qué? No, no. No diré que... Bueno, creo que ahora tampoco se estudia Pixylar, ¿no? queréis ser becarios hombre, si no cobráis porque ahora mismo pagar no podemos pagar no, de este este juego no lo empecé yo lo empezó otro artista y luego cuando se puso mantenimiento yo hice director de arte y creo que hice algunos edificios pero luego lo que hacía yo era más que nada supervisar toda la gente junior que venía los poníamos aquí a aprender y yo los supervisaba y eso ¿cómo conocí el pixel? eso me lo preguntáis mucho de por qué empecé a hacer pixel art por qué me empezó a interesar el pixel art y claro es que cuando yo tenía 15 años es que no había o sea, tenías un ordenador y así es que solo podías hacer pixel art bueno, luego empezó a salir ya el 3D Studio y el Corel Draw me acuerdo que salió también pero al principio todo era pixel art hola Diplodocus ¿qué tal? no, no tengo planeado revisar pixel art y luego publiqué cosas del Raval Rumble que me gustaría jugar creo que Alex ha dicho que ya ha publicado una versión nueva a ver si la has publicado en el Ichi aquí está porque creo que la última vez que me la bajé de aquí no me funcionó y aquí tenemos son las dos son las dos la misma a ver si funciona en Twitch yo es que como Twitch la verdad estoy como aprendiendo entonces si no voy a jugar bueno, claro la idea es que voy a jugar ahora estamos calentando para que venga más gente y eso la idea es que voy a jugar ahora el Raval Rumble la puedo cambiar en la información del streaming clasificación del contenido pues pues no lo veo donde lo puedo cambiar tengo las etiquetas clasificación del contenido por aquí pone consumo de sustancias apuestas y cosas por el estilo idioma y contenido de marca pone revisando pixel así es verdad nunca me acuerdo de cambiar estas cosas especial un millón el texto más largo ah, vale en categoría tengo arte tendría que poner chatting charlando ¿sale ahora bien? tengo que aprender a usar bien el Twitch muchas gracias xx-x-kira veo anime hombre, últimamente no mucho pero sí he visto bastante anime sobre todo hace años tengo los DVDs de Evangelion ¿quieres que te los enseñe? no, perdona los VHS los tengo en VHS mira, lo voy a enseñar tengo aquí bueno, hay alguna cosilla más tengo el VHS de Akira en VHS no sé si conocéis esto tengo el de Boston de Shell y tengo toda la colección de Evangelion que no sé si vale la pena que los enseñe todos uno por uno bueno, aquí están un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho nueve tomos aquí el problema que tengo es que no tengo reproductor de VHS del que tenía se me rompió y me tengo que comprar uno la verdad en VHS, claro en los noventas era VHS Party Hard muy bueno me acuerdo que lo hicieron para la Lundare me acuerdo que lo jugué y luego un año así después sacaron en el en el dos mil dieciocho no dos mil quince creo que lo sacaron Jojos he visto la primera temporada de Jojos por eso hice dos hice un wallpaper la vi en Netflix de One Piece no he visto nada la de One Punch Man también vi la primera temporada la que me gustó mucho fue la de Devilman que me la puse pensando que sería alguna tontería y wow esa me dejó uff me dejó loco al final hasta se me saltaron algunas lágrimas casi todo al Chrono Trigger no he jugado Berserk la del 97 seguramente la habré visto aunque no la recuerdo bueno 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 esto se va a animar atención a ver cómo hago con el audio pero claro la gracia es que escuchéis el audio vale voy a poner vale este formato y en TikTok voy a poner este formato para que lo veáis la pantalla completa os molesta la música o está bien de volumen igual la pongo más baja así mejor a ver puedo jugar con esto atención a la intro que no tiene desperdicio bueno no tiene desperdicio porque me estuve seis meses haciendo la animación ah no es la pil nueva esta vaya pensaba que era esta esta no va con él así es que lo tengo apagado hay cosas nuevas en la pil en la pil nueva lo que pasa que aquí no voy a ver el chat de TikTok me lo voy a tener que poner aquí arriba Superfighter Deluxe no no lo conozco el pixel art de Minecraft podríamos discutir si es pixel art o no pero claro son texturas que pues están pixeladas sí pero Minecraft en sí pixel art creo que tendríamos que buscar otro otra forma de llamarlo qué opino de Terraria está de moda pero el Terraria tiene ya como cinco o seis años ¿no? creo que lo probé al principio de todo y no me no me emociona especialmente pero luego me dijeron que había mejorado mucho pero no lo he vuelto a jugar hola Inu ¿qué tal? a Minecraft juego no mucho porque mi hijo se empezó a obsesionar demasiado con el Minecraft lo tuvimos que dejar pero sí que jugábamos una vez a la semana de hecho en YouTube tengo un vídeo jugando al Minecraft por primera vez en directo que los admins del server de Discord montaron un server y me prepararon ahí como una especie de juego de rol la versión que tengo ahora es la 10 bueno la 1.0.0.169 que es la que tengo aquí puesta aunque le daba modo arcade y pared ah no vale lo es con la C ah puedo elegir el nivel esto no lo sabía yo oye aquí pone que la C es para ir atrás pero lo doy a la C y no va atrás modo arcade modo supervivencia que juega el Minecraft para el juego esté terminado este el Raul Rumble o el que estoy empezando ahora nuevo este Alex ¿cuánto le queda al Raul Rumble? igual podríamos hacer un concurso y que la gente haga pixel art para el Raul Rumble y que lo acaben bueno a ver si sale la intro que es lo que me hacía ilusión que vierais vaya ya no sale la intro muy mal y el modo supervivencia que es uy están los controles un poco raros no no sé por qué no me coge el el joystick bueno me has mandado una versión nueva que lo hagamos que lo hagamos de código abierto el vídeo de revisión pues mira hoy como estoy haciendo directo no he subido vídeo vamos a esperar a que me la envíe hoy como estoy haciendo este especial no voy a subir vídeo de revisión pero mañana subiré creo que quedan tres vídeos de la del lunes que viene y entonces creo que el sábado o el domingo empezar a subir las que hice este lunes el mini mini mira he mirado lo que era el mini mini y aún no lo entiendo sinceramente aún no entiendo que es o sea porque eso no es un baile eso es mover mover cierta parte de la anatomía que yo no tengo precisamente coromón pues no me suena lo busqué en la wikipedia dije no me voy a arriesgar el mini mini el mini mini la canción sí que me ha hecho daño la canción del mini mini sí, sí pues a ver a ver mira esto es un juego quizá hace tiempo que no lo llega a terminar el kinder boy me encantaría terminarlo este no estaba mal aparte del kinder boy bueno tengo aquí el vídeo con todos los juegos creo que lo he puesto antes ah no este es el que tiene todos los juegos lo voy a dejar en loop aquí creo que faltan un par los últimos pero estos son todos a ver a ver a ver quién ha jugado alguno mario mario 1985 te refieres al mario original lo tienes guardado en pc pero no estaba para pc bueno o si lo sacaron los de los del doom hicieron una versión de pc y se la presentaron a nintendo porque consiguieron hacer el scroll en pc porque en aquella época no había scroll o sea en pc no podías hacer scroll de mapas de tiles pero nintendo les dijo que no hay pero puede ser que luego sacaran una versión de pc al final podría ser pero bueno el mario es un icono o sea es un no se puede discutir nada del mario de la famicom que por cierto tengo la la famicom japonesa con el lector de disquetes y no he conseguido que me funcione pero bueno tenemos build tenemos build nueva a ver vamos a mirarlo por aquí creo que se han hecho bastantes remasters ya del mario descargando yo soy de españa yo vivo en barcelona sexy que decía vale al empezar no pulsaré nada que salga la intro venga espera que creo que me está creo que me lo estoy descargando como cinco veces efectivamente 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 bueno 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 no sé si tendría que poner algún disclaimer o algo porque igual va a haber contenido sensible porque este juego es delicadito es delicadito el mini mini el mini mini vamos a hacer así el mini mini mi día va bien aunque hoy me ha pasado una cosa que me ha me hizo la piscina a las 8 de la mañana y cuando he llegado al vestuario y he sacado la toalla y todo me he dado cuenta que no llevaba bañador no lo había dejado en casa y me he tenido que volver porque bañarme sin bañador como que no atención atención a la intro hoy porque porque se va ah claro porque no puedo tocar fuera el rey floyland destruye tira una bomba en el prat para darle una lección a a los catalanes y se crea un una nueva sociedad neo barcelona donde todo el mundo está oprimido lo del derecho de pernada igual no lo comento porque aquí puede haber niños álex pero bueno que hay unos malos muy malos este es el protagonista que es casi que mientras está en el taller arreglando su su aerocoche ve por la tele can secuestrado a su novia y no le hace mucha gracia no y se prepara para hacer cosas muy malas mejor estaría que volver al futuro hombre no creo yo que sea mejor que el regreso al futuro pero bueno a ver si me funciona con el con esto porque con el teclado es un poco porque no te conectas bueno tiraremos con teclado modo arcade las opciones dices que podemos quitarlo de opciones de vídeo para que active ah vale pues no no lo activo mejor no lo activo es que no tengo mando de xbox pero yo esta mañana he jugado con este mando lo he probado y he jugado con este mando lo que pasa que ahora me sale que no conecta así a ver esto se me ha instalado en la C usuarios elías no no me lo he comprado Dave the Diver bueno es que ya he dejado de comprarme juegos porque luego no no los juego nunca porque conéctate ahora sí no esta sí que es la buena vaya cada vez que toco algo fuera se va pues nada con el teclado voy a jugar toma toma vale vale la U es para agacharme ¿no? eh y el salto la Z venga dale ahí a ver bueno no noto nada porque si no se me va a ir ¿dónde vas? a ver ¿dónde vas? pringao uy esta papelera no me gusta ¿quién viene por aquí? ¿un refresco? ¿quieres un refresquito? toma toma ufff tengo sed espera si lo voy a regalar a alguien uy uy que pasa ahí lo siento pero ahora sí no estoy leyendo el chat el juego está guay y y jugar cuatro ya un cura un de más aquí toma 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 uff ¿qué ha pasado ahí? se ve como doble esto es nuevo ¿no Alex? hey ¿qué opinas centures zona principal de los carteristas sí pero bueno ahora ahora voy armado toma toma uy no a la máquina no y unos refresquitos que voy a necesitar en toda la energía que pueda dale dale no la sangría me la guardo para cuando salga el boss ahora sí una advertencia ay me he despistado tendría que taggearlo como contenido de adultos o algo así si me queda una vaya confirmado no se puede leer el chat y jugar al rambler a la vez así que lo siento pero creo que me voy a quedar aquí escondidito vamos a ver vamos a ver ¡Ah! ¡Otra vez! ¡No, no, no, no! ¡Fuego no! ¡No! Es que pierdo el control cuando pego puñetazos y se mueve hacia adelante. Y acabo en el fuego. ¡Vaya! Esta no me la esperaba. Tendría que usar más lo de esto. Lo de moverme girando. ¡No! ¡Otra vez! Tengo que empezar de cero. ¡Vaya! No puedo meter más créditos. Pues casi me voy a la ronda sampera directamente. Bueno, ahora puedo leer. Antes jugabas a esto las arcades. Contenido para adultos. A ver, esto aquí es en información del stream. Clasificación del contenido. Blasfemia y expresiones vulgares. Juego para adultos. Vale, ya lo he puesto. Y en TikTok no sé lo que va a pasar. En TikTok creo que no puedo poner nada de eso. No hay punto de guardado. Sí, pero bueno, aquí ya tengo el menú, ¿no? O mejor entro aquí y le doy al F3. Pues no me ha funcionado lo del F3. No. Pues casi que me voy al siguiente nivel. Se ha apretado. Se ha apretado. Hoy voy a jugar a juegos. Bueno, la idea era jugar a este juego. Porque lo he hecho yo más que nada. Bueno, yo con Alex. Me ha apretado otra vez. Bueno, a ver si funcío jugar al... Al siguiente nivel. Oigo un pitido todo el rato. Es un extensible. Sí, he dicho que iba a ser un extensible. Lo que pasa es que no sé bien bien qué es un extensible. Sí, he activado lo de que es para audiencias mayores por si acaso. No voy a hacer que me ganen. Porque como pueden salir cosas sensibles... Pues estamos aquí otra vez. Mecla history mode. Ah, no. Pero quería elegir. Ah, no puedo elegir. Tengo que empezar de cero. Tengo que empezar de cero. Pues voy a ir un poco a saco. Venga, va. Venga, que tengo prisa. Que quiero llegar al boss. Venga, venga. Venga. Venga, venga. empresa. Venga. Venga. Valero. Venga. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Uy! ¡Casi me pilla! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Me he quemado! ¡Bueno! ¡Menos mal que tengo la sangría! ¡Aquí! ¡Bien, bien! ¡La sangría siempre va bien! ¡Y más en verano! ¡Ahora! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡Venga, a ver! ¡Fuera! 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 ¡Están pesaditos esos dos! ¡Fuera! 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 Ah, voy a tener que poner a la defensiva. No. Si ya me queda poco. Venga, venga. No. Pero para de ti. Ay, esa no la ha visto venir. Venga, venga. Yeah. Uf. Opciones de curación. Alex apunta. Opciones de curación de entre niveles. Uf, lo he sudado. El poder que tiene es cagar cócteles molotov. ¿Esto qué es? ¿Una cerveza? Uf, lo he sudado. Vamos a ver. este fondo me quedó bastante guay la verdad dan ganas de entrar aquí dentro de al podemos poner aquí un bonos podemos hacer que un bonos que entre ella un pull dance o algo así con un robot bailando en una barra no 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 es que hay muchos de uno en uno por favor hemos sido engañados hemos sido engañados uy que es eso me voy a comer el cura que no se escape no se escape cura se me ha escapado el cura vaya a ver tengo que aprender a dar el codazo para atrás que no me acuerdo cómo era el combo que era con los dos a la vez voy al puño y para bueno no, 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 no como me piden una mele de esas me dejan tieso no que son muchos ayuda aquí hace falta otro jugador es que esto no está diseñado para uno, ¿no, Alex? bueno, seguro que tú te lo pasas sin mirar vaya and 2 3 4 6 7 7 8 9 10 11 11 un arma bien uff, que sufrimiento sí, me lo estoy pasando pero estoy sufriendo que no veas y esto de aquí atrás se supone que es Plaza Cataluña ya sé de la porra que le tengo que dar por detrás y esto no lo voy a levantar porque creo que se buguea vaya ni romper tampoco debería por lo que ve ahora no lo voy a levantar 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 ¡Venga! ¡El cura! ¡Eh! Necesito comida. Necesito comida. No quiero latas, quiero comida. No, 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 a ver si hay aquí... ¡No! ¿Más? ¡Madre mía! ¡Vaya! ¡Ah, me queda una vida! Uf, es que estos de las porras son... Megachungos de pasar. Y encima me tiran latas. ¡Vaya! ¡Otra vez! ¡Vaya! ¡Otra vez! ¡No! 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 Pero tengo la vida a tope, aun. pero si de un golpe me ha quitado un cuarto de barra no venga va, portaos bien quedaos quietecitos que os pegue no, 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 lo de las porras no no, no, no porras fuera, no, porras no uff, que mal rollo me dan estos no pero que te he dicho que la porra no pollo, pollo que fuera fuera de aquí pero pesados venga, fuera venga ah, esa no la esperabas, eh toma 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 uff no, no, el de las latas ya lo he visto venir tú fuera vale a esto no les tengo que saltar ya he aprendido la lección ah, esto es mejor que me conda un poquillo no, no, no uff a ver, niño sal de ahí, niño ups casi me pilla venga, 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 venga uff ya la de un boss ok que ahora viene toda la chusma del barrio junta, ¿no? venga, venga venga, venga venga ay, que no me ha piñado bien venga venga bien uff que estrés es que no se usa los ataques especiales como se usan ah, ya está pero había más niveles, ¿no? ah, porque no es la que me has mandado tú bueno había un botón, ah, no, que es la build antigua vale y entonces que tengo que borrarla toda y volverla a instalar ah, no, que esta no era la de la carpeta bueno pero bueno pero bueno, creo que ya en esta build puedo pasar de nivel que si es así, igual sí que puedo ir a los siguientes infectonator 3 y después jugar al stumble al stumble ya no me apetece mucho jugar esta es la nueva, ¿no? sí ah, vale, pero entonces en el callejón gótico no se puede jugar o sea, Plaza Cataluña es la que he jugado ahora ya esta es la que puedo matar no igual hay aquí opciones de de cheats depuración modding 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 pero sí que estaba jocotando el que no era no 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 ahora sí vale, aquí están todos yo hacía skin bueno, es algo así no, yo no creé esto en Belguise no, no, yo no lo creé ojo, no, no yo solo hice el cuando el Sculpe que es donde yo trabajaba compró la IP cogimos el juego de los desarrolladores originales y lo tuvimos que hacer la transferencia a un equipo interno que el equipo de arte sí que lo monté yo ¿por qué me van a banear? y cuando monté el equipo y estaba todo funcionando entonces ya me fui venga uy, esta va más rápida esta build va mucho más rápido que va a 60 FPS vale, aquí los escenarios no están terminados todavía podríamos hacer un pixelart challenge y que la gente envíe propuestas del escenario o algo así este si lo cojo me va a crashear ah no, este directamente no se puede coger vale ah, sí mira, mira, mira uh, con el container uh, qué épico toma esto sí que es épico toma fuera de aquí mira, el bar pirata aquí tenemos ostras me han pegado por el lado no, no, no no, no a ver, pero dejadme ostras ahora está más esto está más parece una versión japonesa esto va mucho más rápido eh, no te atasques wow madre mía qué he hecho pero qué he hecho pero por qué me aquí sí tengo poder mover ¿no? ya ha pasado ay, que le he dado a los cuatro jugadores pero ha le he dado pero el uno no sale bueno, tenemos aquí un festival está insultando ¿quién está insultando? a ver ¿dónde está este tal fe? que ha dicho huevos huevos es un insulto ah, aquí no para mí no es un insulto pero bueno cuatro con un solo teclado bueno igual ya lo dejamos aquí en el raw, ¿eh? guau, pero súper divertido ¿eh? no, aquí huevos lo usamos para como lo explico sin que suene raro como que cojones que claro, cojones también es como lo mismo es como que alguien que se atreve a hacer algo difícil o hace algo que nadie se atrevería a hacer o que es muy rudo este juego lo estoy haciendo desde hace ya como 10 años o más y ahora está un poco en pausa pero sí lo estamos haciendo y hacía tiempo que no jugaba la verdad es que está guay venga ¿qué queréis hacer ahora? ah, sí en Discord se puede compartir pantalla podemos dibujar todos juntos pues venga vamos aquí al Discord tenemos aquí algún admin de Discord para que me guíe venga ¿cómo se hace? compartir así el link de Discord está en mi en mi perfil a ver cómo se hace esto es un canal que lo tengo que crear yo tampoco me fío ahora de toquetear mucho porque yo el Discord no lo domino mucho ah, es en un canal de voz vale aquí hay un canal de voz que más general vamos a permitirle el micrófono vale bueno entonces esto que hago lo comparto y todos os podéis unir todos desde aquí o cómo funciona o cómo funciona ah, vale aquí comparto la pantalla claro pero entonces la gente que está en el directo de Twitch no va a ver las pantallas de los demás ¿no? ni el TikTok solo van a ver la mía claro ahora tengo esto empieza a ser un jaleo tengo el OBS el TikTok Studio dos chats ahora tengo el Discord y voy a compartir pantalla y que vamos a hacer un pixel art claro la gracia es que todos podáis ver bueno los que estáis en el Discord lo podéis ver venga solo sois tres venga venidnos al Discord al canal igual tendría que copiar el link y pegarlo en el general para que la gente se anime ¿dónde está el general? aquí venga ¿qué queréis dibujar? vamos a hacer un lienzo de 128 vamos a hacer como si fuera un wallpaper 192 por 108 de hecho tenía pendiente de hacer un tutorial de cómo hacer el wallpaper animado si queréis hacemos uno y seguís todos los pasos si queréis bueno claro no vais a usar Photoshop me imagino los personajes que me digáis así venga ¿qué queréis dibujar? ¿qué sugerís? el canal de Discord es que yo no sé por qué yo no puedo escribir en el chat de TikTok no sé no sé no sé si es algo que que se puede modificar pero si alguien puede mandar el link que he pegado ahora en Twitch en Discord a ver aunque los que estáis en Twitch no estáis compartiendo pantalla y si le pedimos a Capi que nos diga lo que tenemos que dibujar ¿dónde está Capi dibujos? este no es para preguntarle no sé cómo funciona ¿no? que hay que decirle Capi capirreto venga una medusa ¿qué os parece? dibujame un hongo en un bosco mágico ¿cómo me independicé de mis padres? pues me fui de casa a ver a ver y si dibujamos los pingüinos hombre y si dibujamos unos pingüinos Elias dibuja un tiburón con un super traje una ciudad ciberpunk cuando dices que compartes pantalla Juande ¿te refieres en el Discord? o sea yo os veo en el Discord Zurelito xgamer standby to stay Valen Paco Mani Mano Juan y yo que creo que estoy compartiendo que tengo ahí un check como como de que no estoy compartiendo ahora sí el stream es missing running no entiendo lo que pasa pues pues a ver no me tome ninguna idea que me convenza un anuncio para un millón podríamos hacer como una voy a poner la configuración del dibujar con la tablet me voy a poner en el OBS que se vea la segunda cámara vale ahora el Discord donde está aquí aunque me gustaría veros a todos un anuncio para el millón la medida es 192 por 108 y por qué me está diciendo aquí este señor son volume maybe later pasa que no quiero ver mi pantalla grande quiero ver las vuestras ahora hay un fed a ver tr7 que es tr7 aquí está rodando a ver yo tenía yo tenía por ahí creo que tenía en algún sitio una lista de cosas que quería hacer de hecho estuve hablando con no me acuerdo del nombre ahora lo digo el enlace el enlace de Discord está aquí lo vamos a copiar bueno anda ya no tengo un millón he bajado 999.000 otra vez mirad mirad me habéis troleado eh nada pues tenemos que cancelar el el directo claro no dibujo 999 999.000 a ver me voy a poner el chat de Twitch muy bien mirad voy a hacer un un 1 y una M grande y luego igual alrededor vamos metiendo cosas así que lo primero que voy a hacer es la guía así que vamos a hacer una línea en el medio luego vamos a hacer una de 4 1 2 3 4 y va a ser una línea de todo el rato 4 4 4 creo que voy a cambiar el layout para lo que veáis un poco más grande vale los que estáis en Discord lo estáis haciendo como solo veo vuestros avatares vale esta línea de 4 ahora la voy a poner abajo más o menos tendría que estar aquí ahora vamos a hacer una línea de 2 1 2 1 2 1 2 y ahora una línea de 1 1 que esta no sé si la vamos a llegar a usar vale ahora las vamos a alinear todas aquí en el centro y lo vamos a subir para arriba una cosa así y ahora vamos a continuarlas y ya tendremos el venga Alex nos vemos ahora continuamos por aquí y que no me deja mover el teclado con esto ya tenemos la guía digamos básica vale esto lo duplicamos al otro lado está pasando aquí vale y aquí ya tenemos aquí faltan unos píxeles porque no estaban en el medio del todo estoy haciendo la rejilla básica para hacer el número de un millón vale la idea es que usar este grid para luego poner aquí un 1 y una M entonces creo que el 1 lo pondré como más centrado en el medio aquí supongo que por aquí para arriba vendría a ser algo así 2 o sea 3 2 y aquí vamos a hacer un poco de curva y aquí le vamos a poner aquí un poquito también así y ya lo podemos epa contigo pintar de negro aquí creo que falta uno vale y ahora para la M también tiraremos por aquí recto creo que hasta aquí aunque la M igual tendría que ser minúscula a ver vamos a añadir más aquí a la mitad y a la mitad vamos a subdividir el grid un poco más mitad y mitad y esto sí es un poco a ojo a donde caiga vale aprovecho para poner las horizontales pero aquí una capa nueva vale creo que la M la vamos a encajar más en este huequito vale de aquí aquí va a tener que ser un poco más ancha porque al poner el palito del 1 nos hemos quedado un poco más atrás vale ahora más o menos creo que vendría por aquí vamos a tirar desde aquí hasta aquí abajo y otra vez hasta aquí arriba y aquí en teoría habrá que avanzar un poquito y bajar hasta aquí abajo más o menos esto ya va a ser a ojo y aquí arriba más o menos y como tiene un pincho que no me gusta mucho lo que vamos a hacer es un corte de aquí y aquí estáis viendo el streaming porque yo ahora sí lo veo yo dibujo en photoshop sí en qué parte de discord mando mi pixel art para revisarlo en el canal pixel art lo tendrás que mandar el lunes a las 10 en punto y mi youtube se llama igual que no, no se llama igual que en que en twitch se llama elías guión lozano que por cierto hay alguien que se llama elías lozano y lo tiene en twitch pero no lo usa y he estado intentando a ver si lo encuentro a ver si me lo se lo compro o si hace falta porque me da me da mucho palo que en twitch no pueda usar el mismo nick tengo que usar elías no porque elías lozano está cogido ahora vamos a hacer la altura lo normal sería hacerlo así esa luz está vale plano que no sería incorrecto pero para darle un poco más de perspectiva lo que vamos a hacer es coger la guía que ya tenemos duplicarla y darle la vuelta para arriba vamos a quedar como por aquí vamos a completarla las que tenemos claras de referencia son estas porque eran de esta era de 4 y esta era de 2 las que no son tan claras son estas porque eran irregulares pero bueno más o menos a ojo podemos simplemente duplicarlas y cruzar los dedos para que funcionen bien vale y ahora la ponemos pues por ejemplo aquí y le vamos a cambiar el color para no confundirnos con la otra y ahora sí con un gris podemos hacer el volumen aquí para abajo por ejemplo así y los trozos donde no coincide con el gris pues lo hacemos abajo que más o menos parezca que está paralela vale esta por aquí vendría aquí igual aquí subiría uno aquí ya estaríamos creo que por aquí ah no perdón que me he equivocado no bajaría uno menos vale aquí yo creo que algo así por aquí rectito y para arriba ya tenemos la parte de volumen ya entraste en discord vale pero claro en discord no dibujas el pixel art lo tienes que dibujar en el ordenador y en discord lo que haces es compartir la pantalla el pixel art de price fighters no me lo habéis mencionado antes yo estoy usando photoshop y estamos haciendo un wallpaper de un millón como celebración ahora vamos a coger un gris un poquito más claro y ya de forma intuitiva vamos a seguir la perspectiva vale y aquí en el uno no me faltaba que con la distancia yo creo que con algo así ya es suficiente vale si quitamos el grid ya vamos teniendo aquí el efecto un millón lo que voy a hacer ahora es para trabajar un poco más cómodo poner el fondo gris muy oscuro y hacer las letras claras así no me va a quemar tanto los ojos aquí en el uno me pasa una línea ¿cómo lo lleváis? Nico Pardo a ver mientras espero que me digáis algo creando un tileset pues voy a suscribir por si tiene más más suscritos que yo me lo miraré con calma si tiene buena pinta uy ese sonido que ha sido un cocodrilo bueno ¿cómo vais en en discord? bueno cada vez soy más casi llego al millón si uno la n con el uno no se va no se va a leer mira lo vamos a hacer a ver si lo hago le tendría que quitar esto bueno igual o sea si lo pongo así tendría que poner una línea aquí bueno igual no es mala idea y esto lo simplificamos un poco aquí me falta una línea más oscura bueno bueno como hombre Juan gracias por compartir ahora lo que voy a hacer es en el interior del número oscurecerlo un poco dejando aquí unos pizas claricos vamos a hacer un poco de decering este va a ser old school aquí hay un pixel el que no toca vale vamos a suavizar un poco las letras poniendo pequeños mousse unos puntos creo que lo voy a poner doble todos estos todos estos no voy a poner dobles mira mira ya que ayer estaba comentando de la paleta voy a poner aquí en el momento tengo estos tres grises así que ah no perdón tengo aquí un cuarto vamos a suavizar aquí veis que aquí hay uno dos 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 uno dos dos voy a suavizar fuerte todos los dedos cuando se oye ese sonidito que es que me habéis enviado un regalo o algo así o es una notificación que no sé de dónde sale hola Nerea ¿qué tal? ah sí creo que iba a decir que donde hay dos píxeles voy a probar de suavizar doble y donde hay uno solo que se ve muy exagerado o igual puedo hacer que donde hay doble suavizo claro y donde hay uno suavizo oscuro también puede funcionar y aquí vamos a suavizar doble vamos a añadir dos porque es tan larga la diagonal están tan cerca de recto que va a funcionar mejor con dos aquí también podemos poner igual un par igual que aquí y aquí vamos a hacerlo de antes no esta es de 2 2 2 pues vamos a dejar con un píxel me está fallando la puntería mucho vale ya lo tenemos más suave gracias pedroche y miguel por compartir en la m2 píxel sin pintar sí bueno igual los he pintado ya gracias bad ah es cuando prenden la cámara vale vale muy bien muy bien pues venga gracias 0% pues vamos a darle más detallitos vamos a hacerlo un bisel para que no quede tan duro y qué más le podríamos poner qué hacemos como si fuese una celebración pongo unos banderines de fondo hago un cielo azul con banderines hago algo más ciberpunk hola pollo confetis la parte de la izquierda de la m es más pequeña pues probablemente sí es un poco más pequeña así a ver lo voy a lo que pasa es que claro entonces esta no será de dos y eso me molesta un poco que no sea de dos igual lo que podría hacer es simplemente mover todo esto a ver si lo hemos recuperado ahora ya son iguales aunque sí que es verdad que esto de aquí tendría que coincidir igual con esto ya es suficiente un plano más acostado bueno creo que voy a hacer el cielo azul voy a tener que cambiar el el differing así que esta paleta de grises que tengo aquí en vez de grises va a ser bueno voy a tener que hacer la paleta alternativa con azules y unos intermedios del azul así que el azul yo creo que va a ser este que ya lo tenemos tenemos este de aquí luego este y luego uno mucho más bien un poco grisáceo no queda demasiado vamos a ver vale y esta paleta será la intermedia por lo que voy a ponerle aquí al 50% y que sea lo mismo al 50% vale vale entonces los que están haciendo smooth hacia el exterior tienen que ir con la paleta del medio bueno más bien no más bien con esta no sé vendría a ser voy a necesitar una más creo y aquí y aquí hace falta otro más que va a ser para este ya tenemos el suavizado este de aquí va a ser para suavizar las cosas lises va a ser el intermedio de este y luego voy a tener que mirar ese mensajito dos a ver oi este va a ser el fondo bueno estoy haciendo no sé cuál es lo voy a usar la verdad que ahora que estoy pensando igual tenía que hacerlo en vertical si luego lo voy a usar para tiktok o cosas así ahí no lo había pensado yo la costumbre de hacerlo en horizontal si lo hago vertical ahora no me va a caber esto no justo pero parece que sí que cabe pues voy a probarlo tamaño de lienzo vamos a hacer 108 por 192 vamos a poner aquí y la paleta aquí arriba sacar una versión beta y es que ya hay una versión beta pone en google el rabo al ramble y te puedes descargar de la página de itch punto io te puedes descargar la versión jugable que he jugado yo la primera versión que he jugado yo era la bajada de internet está público un gorro de cumpleaños pues podemos hacer un gorro de cumpleaños sería primero lo voy a hacer en línea se lo pondríamos un rollo así podría ser rojo vamos a mirar que sea de 2 y ahora voy a hacer la sombra la sombra y necesitaré he borrado la paleta igual lo voy a tomar con azul la sombra voy a rematar con un poco de azul este rojo es demasiado vivo vamos a bajar un poco vamos a hacer la sombra por el lado que se va a ir un poco a lila aunque aunque los gorros de cumpleaños tienen como francas o alguna cosa así aquí al filito le vamos a poner mi rico va a ser el mismo que va a estar por aquí y me voy a poner luz por atrás muy amarillo demasiado demasiado potente qué más una banderina un banderín bueno habíais dicho confetes aunque este gorro le falta voy a hacerle una máscara voy a hacerle topos topos blancos así que más gente en directo en el discord cuántos somos ya en discord cómo se cambia aquí para ver a todo el mundo somos unos cuantos ya mira hay otra Sandrushky está compartiendo también vamos a ver qué hace Sandrushky ah estás haciendo el millón también genial mira tú has dejado la la base debajo pues te está quedando bien mira te voy a dejar aquí y así te voy viendo esto tú estás usando ese pride bueno ya le he puesto los topitos ahora voy a ponerle voy a hacer un confeti volando para eso para eso vamos a usar bastantes colores me imagino que el confeti sí que podemos usar amarillo vamos a hacer vamos a hacer un aumento de papel vamos a usar otro naranja el rojo el rojo no lo voy a usar porque está el gorro pero vamos a usar una rosa y azul igual no pero que está el cielo igual uno más verde vale ahora voy a poner aquí los tres y los vamos a oscurecer con un poco de el azul del cielo y los vamos a aclarar un poco con un blanco superponer vale el lila lo vamos a el rosa lo vamos a desaturar un poquito y el naranja igual también veis que esta paleta es muy cromática que a mí me gusta mucho que los colores sean cromáticos como veis el naranja se aclara con amarillo y se oscurece con casi casi verde parece vale ahora con esta paleta vamos a sacar las sombras aunque el amarillo está igual a este hay que darle un poco más de luz empezaremos con las sombras vamos a dar como grosor a este verde la dejamos como grosor por aquí a este por aquí y este este igual es demasiado oscuro vale ahora vamos a aclarar algunos trocitos como este por aquí arriba otro poco vale a ver un pequeñito y ahora lo que voy a hacer es ir duplicándolos por aquí bueno primero los voy a repartir y ahora lo voy a duplicar y los voy a invertir horizontalmente y los voy a repartir otra vez ahora voy a hacer otra interacción pero un poco más pequeños pero un poco más pequeños y otro por aquí vale estos serán un pelín más transparentes porque van a ser los que están como por detrás y van a estar por detrás tengo un foco ahí que me está haciendo flashes todo el rato creo que lo voy a ir a apagar duplicamos girando 90 grados y vamos a ir moviendo por aquí y todo eso lo vamos a duplicar aquí abajo también esta paleta creo que la voy a quitar y vamos a reposicionar estos competis vale si tienen demasiado contraste esto está aquí arriba vamos a bajar el contraste lo acercamos al rojo sigue teniendo demasiado ahora un poco mejor aún así creo que es demasiado así que ya me gusta más ¿qué hacemos? que esté claro ahora me falta algo en el suelo que esté apoyado y unos globos pues sí podríamos hacer un concurso de enemigos de todo no hoy no el lunes que viene revisaremos pixelars vamos a poner unos globos vamos a poner unos globos a ver si esto no es nada fuera confeti esto es uno M esto es uno M esto son las guías que creo que ya no las necesito vale globos y quizá los pongo como por el suelo como alrededor enganchados gracias gracias top philly por la por los regalos ay si me estáis mandando hay un montón de regalos gracias irving churro esao yoel crudier cinzik dibuja churro con churro maiz diplodocus paula casado muchas gracias recilio rosales voz lobernardo pedro pedro sin nombre yo no 149 24 josé sexto josal ultra gabriel el dimitri me siento felix 134 álex hola y no sé leer chino así que no coreano no es así que muchas gracias igualmente un golobo con gafas pintadas haciendo referencia a mí pues sí entonces lo hago de qué color lo hago rosa rosa pasteloso buena idea lo del globo con las gafas pintadas sí le puede quedar guay aquí voy a necesitar algunos colores l phenol robo llor chico chico con la Y ya está. Oh, un mosquito. Se me mete en la oreja. No tengo el... Vaya, no tengo el anti-mosquitos. Ahí sí, está usando otro rosa, ya decía yo. Vale, y ahora aquí le puedo pintar como pintado a mano. Vale. 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 No, creo que lo de la barba no ha funcionado muy bien. Igual solo con los ojos, ¿no? O me puedo hacer la nariz, pero igual la boca sería más como... Bueno, creo que lo voy a suavizar un poquito. Ay, me está entrando hambre. Es que al final no hace nada. Desde las ocho que hemos empezado. A ver, a la boca le falta un poquito. Vale, ya me da la sensación de que me está picando el mosquito por dos partes. Bueno, por cierto, ahora tendría que cambiar en el stream, ¿no? Lo de... Claro, ahora lo tengo como charlando y tendría que ponerlo en arte ahora. Arte. Y yo creo que ya le puedo quitar lo de la clasificación. Sí, voy a guardar. ¿Tú Spiderman, dónde lo tienes? Es que no veo todos los... No los veo todos a la vez. ¿Dónde está el Spiderman? ¿Qué sé? ¿Tú es de ahí? Tú es de ahí y no estás haciendo pixelar. No estás dibujando. Ah, no, Juan. Vale, pues es que no te sale el stream. Sí, ahora te veo el iPad, pero no veo el Spiderman. Ahora sí. Ah, qué chulo. Está quedando súper bien. Te ha quedado muy bien la luz por detrás. Yo le pondría por delante, le pondría una línea más suave, pero le pondría una línea de luz también por delante. Como he hecho yo con el globo este, que tiene esta línea suave. Porque ahora se te junta mucho el rojo con la del fondo. De nada. Aquí es guay trabajar así. A mí me gusta mucho así trabajar en grupo. Gracias, Sailor. No, no le queda muy bien. Lo que pasa es que si se lo quito, parece que estoy calvo. Y todavía no he llegado a eso. Igual le puedo poner menos. Igual le hago dos rayas como indicando. Mira, aquí hay un flequillo. Y otras pues por aquí. Y no queda tan feo. Vale. No sé, me dan ganas de ponerle césped al suelo. He llegado al millón otra vez. Ayer fui al cine a ver la película esta de... Bueno, era una sesión sorpresa. Que tú vas y no sabes lo que vas a ver. Porque no te lo dicen. Lo único que te dicen es que es una película de estreno. O sea, que es nueva. Y no la has podido ver, seguro. Y era esta de miedo que justo hoy me ha salido en el TikTok anunciada. ¿Cómo se llama? Talk to me. Háblame. Que es una película australiana. De una mano que está como momificada de un vidente. Que si la coges y dices háblame. Pues se te aparece una persona fallecida y te habla. Y si le dices te dejo entrar, entonces se te mete dentro del cuerpo. No os la recomiendo. La verdad es que es bastante floja. De estas películas que la estás viendo y estás pensando. Venga, va, en serio. En serio. De verdad. Como que no. Así que a menos que la veáis para reíros. Que igual para eso tiene su punto. Pero para verla en serio. Desde luego miedo. Miedo no daba. Vale. Vamos a oscurecer un poco el césped por aquí. Vamos a oscurecer un poco el césped por aquí. Vamos a oscurecer un poco el césped. Hay que la he pintado aparte, que he estado haciendo exactamente, que raro, la voy a invertir y la voy a poner aquí delante, con un color un poco más claro. Y luego por detrás. Vamos a hacer aquí con unas brignas sueltas. Vale, este lo voy a hacer un poco más amarillo. Tiene demasiado contraste aquí abajo. Vale. 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 Y aquí igual tendrían que ampliarlo, pero un poco más grande. Ups, pero no así, buena aproximación, esto no es muy pixel art, pero bueno, lo hago así y ahora lo retoco. Vamos a mover amarillo un poquito. Voy a añadir más verde por aquí ya. A ver, tenemos aquí. Ya así la duplico. Y ya vamos a ir moviendo por aquí y por acá. Voy a ir quitando algunas para ir difuminando. Porque aquí ya quiero dejar de meter la textura. Gracias. 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 Ahora, por lo que está detrás, tenía que hacerle también algunas. Justo aquí debajo tendría que haber un poco de más oscuridad y le voy a bajar la saturación. Y este gris tendría que tener un pelín de nada de verde. ¿Dónde está la M? Aquí. Vamos a ponerle un 12% de verde. Y este de aquí también. El globo que se me había olvidado. También tendría que tener su reflejo verde por aquí abajo. No tendría que ser como que refleja el suelo y un poco de azul como que refleja el cielo. A ver, como no resuelvo esto, diciéndole que sea por color y bajándolo mucho. ¿Qué nos queda? Nos queda una cosa bastante fea. Si decimos superponer... Igual hay que hacerlo a mano. No. 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 ¡No. No. A ver... Vamos a probar aquí con un verde amarillento. No me ha guardado el color. Vale, ahora sobre este... Es que a gris... Claro, por azul no tiene sentido. O sea, hay que ir al amarillo. O sea, pasaríamos por el naranja. Pero claro, naranja... O sea, en realidad es gris. Va a salir muy feo este color. Igual nos subimos de saturación. Ay, que tengo la transparencia puesta. Vale, y de este verde... Al rosa... Vamos por el amarillo. Amarillo muy poco saturado. Algo así. Me queda fatal. Y si lo bajo es gris. Pues... Igual tengo que cambiar el color del globo. Es un robo... Me queda... Es un robo con un Defery. Eso no lo había pensado. Igual va a funcionar esto del district, ya será el ojo humano el que se encargará de mezclar los colores. Así no lo tengo que poner gris, igual lo dejo así de sutil, aunque bueno, parece gris, pero bueno. Aquí vamos a ponerle... No, 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 no. No, 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 no. Y lo animamos. Venga, creo que las voy a poner... Vale, este número tiene aquí unas cosas azules que no deberían estar aquí. Y este número tiene aquí unas differings que habrá que revisarlos después. Estos confetis. Vale, pues vamos a ocultar el confeti y darle forma a las nubes, el sol viene de arriba, ¿no? Pues... Iluminándonos por aquí... dividendos por aquí... ... No, 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 no. Bien, pues... Gracias. 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 Igual lo voy a animar ya porque estoy ya muerto de hambre. Actualizar a Windows 11. Creo que no puedo. Pero vemos en los mensajes diciendo que mi hardware no era compatible. Gracias por la CPU. Ah, no, estas son las nubes. Hay que estar más arriba. Pues venga, vamos a animar. Vamos a convertir esto en objeto inteligente. Este también. Vamos a convertir esto en objeto inteligente. Este lo vamos a hacer más grande. Vale. Aquí vamos a la línea de tiempo. Y vamos a poner el confeti de arriba. Va un poco más rápido. Por lo que vamos a hacer que haga el loop. Vale. Vamos a probar. Vamos a probar en un segundo a ver que pasa. ¿Qué pasa? Vamos a poner aquí dos. Y este aquí. Vale. Ahora tenemos al confeti cayendo. Por un lado. Y vamos a hacer el otro confeti cayendo. Más lento. A ver, aquí. Vale. Es demasiado rápido, ¿verdad? Lo vamos a hacer a la mitad. Vamos a hacerlo que por el 4. Vale, ahora sí. Ahora para que no quede tan soso. Porque solo cae en vertical. Lo que voy a hacer es dividir estos en dos. Y animarlos también. Hemos dicho que esta era de dos. Y hacer que se muevan a un lado y a otro. Y esto se me van a mover para acá 4 píxeles. Y esto se me van a mover para acá 4 píxeles. Lo que van a estar haciendo así. Igual los voy a poner en el mismo frame exacto. Y ahora mientras caen, van a ir moviéndose de izquierda a derecha. Ah, bueno, claro. Es la repetición. Tengo que hacerlo de 4. Por lo que aquí es el mismo. Voy a mover estos frames aquí para que caben igual. Los añado. Muevo estos cuadros aquí. Añado aquí dos frames. Y muevo estos aquí otra vez. Ahora sí se mueve todo. Los de atrás igual no hace falta. Pero con que los de adelante hagan así, yo creo que ya es suficiente. Voy a estar en directo, yo creo que como mucho media hora más. Bueno, gracias Juan de. Por dibujar conmigo. Uy, somos un montón en Discord dibujando. Venga. A ver si terminamos esto. Lo animo desde Photoshop, sí. Ah, perdona Juan de que no te he contestado lo del Spiderman. Vale. Y ahora voy a hacer el globo que suba y baje. y este sí que va a ser muy lento y va a subir y va a bajar y esa cuerda no cuela verdad que no esta cuerda la vamos a cambiar la vamos a cambiar por tres fragmentos mentira, cuatro aquí voy a necesitar mucho espacio no, mira, igual no los voy a animar frame a frame porque aquí no tiene sentido interpolar porque son muy pocos píxeles así que vamos a hacer 0,05 y vamos a ir uno por uno lo primero que vamos a hacer es mover las dos capas de abajo luego añadiremos una más otro más para acá luego esta y esta se quedará plana luego esta se va a mover para allá luego las tres para acá esta se va a venir para acá ahora se va a venir esta aquí la mitad esta esta para adelante y aquí y aquí tenemos el cordón balanceándose muy sutilmente ahora lo convertimos en espera, esto tiene que durar cuatro segundos uno, dos, tres uno, dos, tres, cuatro, cinco tenemos diez frames para que dure cuatro segundos igual uno, dos, tres, cuatro me sobra un segundo uno entre cuatro es cero veinte entonces si lo pongo a cero en vez de a 0,5 a 0,4 en teoría ya me encajará diez por cuatro, cuarenta vamos a probarlo pues sí vamos a poner una sombra un segundo y aquí vamos a poner una sombra Epa, que ha desaparecido. ¿Dónde está la sombra? La voy a duplicar y voy a hacer que del 1 al 2 sea un poco más grande, perdón, del 1 al 3. ¿Dónde está la sombra? 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 Y yo creo que lo voy a dejar aquí. Mi espalda, que llevo todo el día sentado en esta silla desde las 8 y media de la mañana. Voy a hacer un pequeño degradado en el cielo. ¿Dónde está la sombra? 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 No, no, no. Esto lo vamos a guardar en GIF animado. aquí que tengo la paleta como color de monitor convertir a super rgb ahora si vale pues esto va a mi carpeta pixel art y se va a quedar ahí la verdad es que le falta trabajo para que vea un poco mejor pero bueno igual seguimos otro día me muero de hambre ¿cuál es la nueva roca pixelada? gracias Bici por la suscripción del Prime muchas gracias hola Emily mini monarca ¿qué tal? buenas noches has llegado ya casi que me voy a ir si queréis podemos charlar un poquito más gracias Daniel gracias a esta africante de mangos chamoy a cenar tarta no sé lo voy a cenar uy que me habéis mandado aquí un link esto lo voy a abrir fuera ah la ropa pixelada pues no la había visto qué bueno qué bueno esto pero esto no lo venden ¿no? ¿a qué te refieres con una serie en directo? a ver una serie qué serie podríamos ver porque tiene que ser de de YouTube ¿o cómo funciona? que el otro día ve que Quintasia estaba viendo una película de YouTube saludos Jesús y digo no sabía que podías ver cosas en Twitch o sea podríamos ver una serie ahora aquí pero no puedo abrir yo aquí ahora una serie verla no tiene que ser miraré miraré a ver cómo va esto de ver series en streaming anda qué chulo y me has puesto a mí qué guay muchas gracias pues casi que me gusta más que el mío con el rojo de fondo queda bastante chulo y el retrato te ha quedado épico te ha quedado súper bien muchas gracias hola Jonathan hoy hemos hecho un directo porque he llegado al millón de suscriptores y he dicho pues vamos a hacer un directo porque justamente hoy mi hijo no está en casa y como estaba solo y he llegado al millón digo pues nada vamos a hacer llevamos tres horas y media ya no me aguanto no estoy acostumbrado a tantas horas de directo ayer faltaban dos mil pero no sé la gente por la noche no sé quién me dijo que cuando la gente ve que falta uno le dan para ver si son ellos el que cambia de 999.999 a un millón que tengo un seguidor eso ha sido esta mañana esta mañana tenía un millón luego hemos hecho el directo y mientras estamos en directo miran no tengo ahora me ha bajado ahora tengo 999.900 no sé cuánto bueno no pasa nada el próximo lunes revisiones la dinámica del stream pues estamos he estado improvisando he estado enseñando mis primeros tiktoks luego hemos estado jugando jugando al rival rumble un juego que estoy haciendo y luego hemos hecho un pixel art todos juntos en grupo en discord y ahora ya creo que me voy a cenar porque me muero de hambre no sé ¿queréis que cene en directo? no no suena muy a mirar no sé que me preguntaba algo aquí está esta es la página donde os podéis descargar el rival rumble el juego una cena en directo no es que me la tengo que preparar igual voy a estar 15-20 minutos preparándola si no pasará al millón yo calculaba que en una semana o así pero bueno bueno muchas gracias hola artero a ver si mañana jueves mañana y el viernes puede ser que haga directos haciendo el juego hemos cambiado un poco la línea ahora estamos haciéndolo un poco más League of Legends por decirlo de alguna manera y mirad os voy a enseñar lo que he estado haciendo hoy que me está gustando ya no tiene nada que ver con lo que teníamos pero estoy haciendo el escenario y está quedando chulo o al menos estoy orgulloso para haberlo hecho en dos días y medio creo que no está mal mañana de directo y seguiré con esto supongo por la mañana aquí he intentado hacer una máquina de vending abandonada con hierba pero esta hierba no me queda esto de aquí no esto no funciona pero bueno mañana igual pongo neumáticos o alguna cosa así pues nada buenas noches cuando sube el mío pues en la comunidad bromea haciendo que baje y suba ya me lo imaginaba ya me lo imaginaba bueno mira me parece bien igual yo lo haría también eso así que no me no me molesta vamos hasta me hace gracia o sea es halagador que haya tanta gente tomándose la molestia de seguirme y después dejar de seguirme para subir y bajar pero bueno anécdotas muchas gracias los que vengáis mañana por la tarde pues ahí estaremos haciendo el juego y si no el lunes que viene pues revisaremos pixelars otra vez buenas noches a todos y gracias por estar aquí compartiendo una tarde entretenida la verdad es que ha sido como si hubiese quedado con amigos jugando a un juego dibujando ha estado muy bien igual tengo que hacer más esto chao